No te poesías, cuentos, mi amor, yeah El amor es tan corto, olvidarte, no, no, yeah Nos dos amamos de más, te enamoro de tu mirar Y tú de otra Porque eres así, ya sé, bebé No sientes lo mismo, lo mismo Lo que yo sentí, pa' ti yo fui Solo una noche más Nada más, nada más Lo que es, lo que es, pa' ti fue una aventura Y yo, bebé, quería ser tu rumeo la última vez Te juro que la última vez Si a doble cara está de moda El egoísmo a ti te ahoga y tus mentiras No dejo que eso siga Prefiero un te odio, más aún te quiero que no sea de verdad Estoy bien, eso es lo que digo Pero me duele si respiro El problema no es que ya no haya nada Sino la verdad que nunca pudiste Decirme Yeah, yeah Porque eres así, ya sé, bebé No sientes lo mismo Lo mismo